Hola a todos, soy Orgullosa Paisa, Orgullosa Taku, y hoy me encuentro en la represa de Guatapé. Estoy montada en uno de los botes turísticos. Este bote nos lleva por la represa del Guatapé Peñol y se supone que ahora nos estamos dirigiendo hacia el viejo Peñol. La historia de este embalse es que él ya existía pero con motivos de ampliación inundaron el pueblo. Entonces el Peñol tuvo que ser reubicado en las partes más altas de las montañas y dejaron abrir la represa. Así todo el pueblo viejo se llenó de agua y todas las partes bajas. Y es por eso que esta es una de las represas más grandes de Chioquia. En ese punto, estos nos encontraba el antiguo Peñol. Dicen que cuando la represa está más de cada época de verano, se puede ver incluso la punta de la iglesia, la cúpula. Es un viaje muy largo. Se demora una hora. Pero merece la pena disfrutar acá un momento. Porque además está relajado en el agua, mirando la naturaleza. En los barcos, en los botes, en todas aquellas atracciones. Te atienden demasiado bien y tienes demasiados snacks y cosas para que comas mientras. En los barcos. En los barcos y del marcos... Es un lugar que nos daría por favor. Trabajo a bien y con la esquina, en los barcos. En los barcos, en los barcos, en los barcos. Objeto a su barco, en los barcos. En los barcos, en los barcos, en los barcos... Gracias.